Muy buenas noches sean todas y todos bienvenidos al presente avance informativo. A esta hora en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores se va a dar inicio a la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su edición 2016. Desde allá nos reporta nuestro compañero Jesús Manzanares. Jesús, muy buenas noches. Señoras y señores, bienvenidos al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Aquí comienza la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016. Una entrega de premios que año a año hace el gobierno bolivariano en su edición número 74 para homenajear a esos hombres y mujeres que día a día luchan y dan a conocer la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Y hace su entrada al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Gracias. Gracias. Año a año se da a conocer la labor que día a día realizan los periodistas de nuestro país. Un periodismo comprometido, con ética, con responsabilidad. Y es por ello que el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace ese merecido homenaje a los periodistas de la patria. Una jornada también de reflexión para quienes ejercemos esta profesión que ha tenido sus características y su impulso de distinción. En tiempos de revolución, el comandante Hugo Chávez, durante su gestión y durante los años que le tocó dirigir la revolución bolivariana, siempre atento al desarrollo del trabajo en los medios de comunicación, siempre invitando a la autocrítica, al trabajo ético y a la lucha por la verdad y por la información oportuna a nuestros pueblos. Hoy, lunes 27 de junio, una vez más, este año 2016, se celebra en la República Bolivariana de Venezuela el Día del Periodista y el Día de los Comunicadores. A continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Fue a morir en la República Bolivariana de Venezuela, y un poco le pregunté en silencio, esperando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Nado por el hombre viennent aquí en la República Bolivariana de Venezuela! ¡Nado por el hombre comesocando y ánodo con minute-fe minute po-conóstico, pero despierto cada cien años, cuando despierto cada cien años de Estados Unidos. ¡Nado por el hombre desean aquí en la República Bolivariana de Venezuela! ¡Gracias! 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 Y de esta forma inicia la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompañan al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la señora Milagros Pérez, presidenta de la Fundación Premio Nacional de Periodismo y el ministro para la Comunicación e Información, Luis Marcano. De inmediato, amigos, palabras de bienvenida a cargo de Yamila Bonilla. Ella forma parte, es miembro del jurado calificador de este Premio Nacional de Periodismo 2016. Sí, buenas noches a todos los presentes. Primero que nada, comenzaré por saludar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al ministro de Comunicación del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, a la presidenta de la Fundación Premio Nacional de Periodismo Milagros Pérez, a todos y todos los premiados, a mis compañeros del jurado, la profesora Cristina González, el periodista Alberto Cova, Abraham Istillarte y Wilmer Poleo Serpa, que no pudieron estar con nosotros, pero están de corazón acá también, quienes tuvimos el honor de trabajar en esta edición especial del Premio Nacional de Periodismo 2016 para elegir a quienes hoy son ganadores de este premio. Dicho esto, paso a compartir con ustedes, por supuesto también saludos a todos los medios, a los presidentes de los medios presentes, etcétera, ¿no? Dicho esto, paso a compartir con ustedes un pequeño aporte con unas sencillas y pequeñas reflexiones que quisiera decir ahora. Y los días se echaron a caminar y nos hicieron a nosotros, y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los buscadores de la vida. El génesis según las mayas, extracto del libro Los hijos de los días de Eduardo Galeano. Esos somos también nosotros, los y las periodistas, los y las comunicadores, comunicadoras, buscadores de la vida, abriguadores y escudriñadores de la realidad, sacudidores de lo establecido, del establishment, los hijos de los días, como tan hermosa y diáfanamente describe Galeano en este extraordinario libro. Y en esta edición del Premio Nacional de Periodismo 2016, retomamos lo planteado en el año 2015, y nos propusimos eso, galardonar y reivindicar el oficio del periodista desde una perspectiva integral, que reconoce también el hecho social y político intrínseco a la labor, incluyendo a todas y todos aquellos y aquellas que lo ejercen, no sólo desde la posición de un título académico, sino aún más allá, desde el oficio mismo, para y por la comunicación comprometida, libertaria, creativa, enriquecedora y transformadora. Nuestro inolvidable Eduardo Galeano señaló en varias oportunidades que el periodismo es también literatura. A lo largo de su vida y obra, este extraordinario escritor y periodista uruguayo, maravilloso y revolucionario ser humano, abogó por un periodismo alejado del elogio constante del poder, crítico y comprometido. Exaltaba también, siempre, cuando le consultaban sobre el ejercicio periodístico, la figura de otro grande, Rodolfo Walsh, periodista argentino asesinado y desaparecido durante la última vez de investigación, como Operación Masacre, entre otros. Decía Galeano que Walsh en cada página se jugaba entero para mostrar que esa aventura de escribir valía la pena. Agregaba además que Walsh no sólo nos enseñó que es posible escribir sin venderse o alquilarse, sino que también nos enseñó a valorar el oficio de periodista tan despreciado por los literatos. Un periodismo para los pueblos, tanto como nos los enseñó nuestro mejor comunicador del siglo XXI, Hugo Chávez Frías. Y en tanto reivindicó ese periodismo combativo, digno, veraz, fundamentado en la justicia y la ética, frente al periodismo mercenario, usurpador de la realidad y de la verdad, que busca imponerse con tanta fuerza en la conjura mediática que tan avasallantemente intenta arroparnos en la era globalizada contemporánea. Galeano siempre insistía en la idea de no escribir por escribir, sino escribir palabras que quieran ser mejores que el silencio. Decía textualmente, De allí la importancia de no perder esto nunca de vista, la exigencia siempre con nuestra palabra, con nuestra formación constante y con el ejercicio de este oficio, cada día mejor, de la mano de la verdad y por la paz, nunca para la guerra. Nosotros, en equipo como jurado, quisimos galardonar la labor de los muchos y las muchas que día a día nos reencuentran, nos reconfortan y nos reivindican con la vida misma, con los invisibilizados, con los pueblos del mundo, desde sus diferentes espacios, formatos, enfoques, en la sencillez y la fuerza de la palabra, de la imagen, del diseño, del video, lo digital, lo impreso, la investigación, la docencia, la opinión, las redes, en fin, desde el mágico y maravilloso oficio al que nos convoca en toda su amplitud el periodismo hoy en día, combativo, crítico, libertario, transformador y revolucionario. Como lo definió Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo, una pasión insaciable que puede solo digerirse y humanizarse con su confrontación descarnada de la realidad. Y agregaba además García Márquez, por la verdad, estamos restiados indomablemente, orgullosos de ejercer e impulsar tan abnegado oficio. Para cerrar, parafraseando a otro grande de la literatura y de la escritura, Mario Benedetti, quisiera recordarles la importancia de defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y agrego algo más, que nos refleja como venezolanos, latinoamericanos y del sur del continente que somos, en unas hermosas palabras también de Benedetti, para que no olvidemos lo importante que aún por pequeños o desconocidos que podamos ser, formamos parte de un todo que siempre avanza, que siempre está vivo y ese es el aliento, a seguir hacia adelante en nuestros caminos, creciendo constantes, cotidianamente sin cesar, críticos, creativos y soñadores. Como decía Benedetti, cito textualmente, pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite y hay quienes se descueren y hay quienes se desviven y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existía. Mario Benedetti, muchísimas gracias. Tienen las palabras de María Bonilla, miembro del jurado calificador. El jurado calificador de Amila Bonilla, ella en representación de los periodistas que formaron parte del jurado de este premio nacional de periodismo. Y para continuar con la ceremonia, con un fuerte y un merecido aplauso, abrimos paso al discurso de orden a cargo del periodista Walter Martínez, ganador del premio único Simón Bolívar 2016. Profesor. Walter Martínez se aproxima al estrado, saluda al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un hombre que ha ganado hasta en diez oportunidades el premio nacional de periodismo Simón Bolívar en radio, prensa y televisión. Me di cuenta que tenía tanto para decir que voy a tener que cortar algo en beneficio de ustedes, pero no se van a ir tan lisos. Los tiempos parecen que repiten temas. En estos días la península de Crimea que tantas veces mostramos en el mapa y que nos retrotraen a la guerra de Crimea de 1853 han vuelto a ser noticia y la gran potencia hegemónica defendiendo sus derechos y su historia ha hecho algo por cambiar el curso de la historia. Precisamente en la guerra de Crimea de 1853 aparece el primer colega de los tiempos modernos como corresponsal de guerra. Russell era el enviado al Siam de Londres y las noticias llegaban desde Crimea a Londres por la velocidad del caballo cruzando Europa y después a la velocidad de la vela cruzando desde Calais hasta Inglaterra y subiendo por el Támesis hasta llegar a Londres y recién entonces habían lo que pasaba en el frente de guerra. Y ocurrieron cosas interesantes como la legendaria carga de la caballería ligera. Ustedes saben que siempre hemos dicho sobre todo los que han sido mis alumnos en el área militar que hay dos teatros de operaciones el teatro real y el teatro paralelo alternativo que es el que nos muestran los medios de cuál es la realidad y hay momentos en que pueden alterar la percepción de la realidad si estamos en la distancia y con los medios adecuados y en todo caso la maniobra es espacio y tiempo si alteramos una derrota y la transformamos en victoria por un rato tenemos tiempo a favor y la maniobra es espacio y tiempo ahora los grandes imperios se empantanaron en aquella Crimea que ahora vuelve a ser noticia y entonces el enviado especial del Time fue criticado por cosas como esta y voy a ser rápido imagínense una especie de callejón donde a la derecha hay fusilería a la izquierda hay fusilería y enfrente artillería pero como tenemos espíritu de cuerpo y todo aquello que el imperio británico exigía nos tiramos una carga de caballería para ir allá conquistar los cañones y en el camino en menos de cinco minutos todo el mundo está muerto ahora había que transformar ese desastre vergonzoso en algo hermoso y ahí sale la leyenda de la carga de la caballería ligera que no fue más que una pésima decisión del comando en el teatro de operaciones pero detrás de esto estaban los primeros corresponsales de guerra no les gusta lo que dice Russell que era la verdad y ustedes saben que cuando las noticias son malas hay que matar al mensajero ¿no? esa es la vieja tradición imperial entonces mandan al primer camarógrafo Roger Fenton que ni siquiera tenía películas tenía de aguerrotipos lo había estudiado en París y entonces con un carromato enorme para poder trabajar sobre las placas de daguerrotipo muestra aquel el callejón de la carga de la caballería ligera que no fue más que un cementerio ahora allí morían los soldados de heridas no necesariamente mortales ¿por qué? porque no había enfermería recién aparece y se insinúa la figura de aquella legendaria enfermera que aparece en las leyendas pero los soldados se curaban entre ellos y morían de enfermedades pero más que nada de heridas no necesariamente mortales por las infecciones que tenían y para tener una imagen del frente me voy a mover un poquito acá había que quedarse como cinco minutos para que el daguerrotipo quedara impreso entonces los tipos que van a la guerra aparecían así apoyados en el sable en una gran pose y eso era lo más épico que les llegaba para que saliera luego impreso las noticias cruzaban a la velocidad del caballo como dijimos toda Europa resulta que ahora Crimea vuelve a ser noticia y resulta que ahora nadie niega que tenemos las mayores reservas petrolíferas las mayores reservas de biodiversidad las mayores reservas de gas e incluso de agua cuidado si en el futuro hacemos las guerras por el agua y estamos en vez de los 40 45 días de navegación de los emiratos y de Arabia Saudita que no pueden pasar los grandes tanqueros por el canal de Suez tienen que bajar al sur de África subir Atlántico llegar arriba estamos a 40 45 días de viaje mientras que nosotros estamos de 4 a 5 días de viaje ergo 10 a 1 ahora gracias al comandante Chávez nos llegamos a tener las bases extranjeras en nuestro territorio colocaron la DF-16 en frente en las antillas neerlandesas que significa OTAN pero los hermanos al mejor estilo de la tradición de Santander ahora tienen 7 bases gringas más el derecho a usar el espacio aéreo marítimo terrestre y la última que firmaron es que haga lo que haga un soldado estadounidense como frecuentemente lo hacen en Japón de meterse una rasca como decimos coloquialmente y algo más que una rasca y salen a violar a una muchacha no pueden tocarle ni un pelo y tienen que entregarlo a su comando esa es la realidad en la que estamos cruel pero es la realidad y en esa realidad los medios de comunicación son fundamentales y por eso hoy tenemos que tener en cuenta que hay dos teatros de operaciones el teatro real y el paralelo o alternativo en esto los medios de comunicación en un mundo interconectado vía satélite cómo llegamos a tener los satélites comunicacionales bueno porque había que romper el límite de 11 kilómetros punto dos por segundo de velocidad cómo se logró con la tecnología del enemigo que fue necesario derrotar en la segunda guerra los alemanes al salir del campo gravitacional terrestre podemos tener satélites geoestacionarios y entonces aquella señal de televisión que solamente tenía conexión con dos puntos altos que estuvieran alcance visual entre ellos como lo teníamos antes nosotros ahora sí podíamos cruzar el atlántico con un satélite geoestacionario que sirviera de repetidora en el cielo bueno ahora podemos transmitir en tiempo real Vietnam prácticamente se transmitió en tiempo real pero nadie quiere recordar las cosas que se vieron allí la realidad es el teatro de operaciones llámese crisis política crisis militar crisis gerencial es esta pero la realidad alternativa es esta otra que es la que difunden los medios de comunicación y ahí estamos inmersos nosotros nos guste o no nos guste y algo tengo que contarles de aquí relevantes tratamientos periodísticos sobre la guerra de Crimea en 1853 y la descesión de Estados Unidos en 1861 nos ponen ante las viejas y eternas disyuntivas éticas especialmente en situación de crisis entre nuestro deber de informar con objetividad y los deseos de los grandes factores de poder con una gran manipulación mediática y propagandística se intentó torcer las veraces informaciones del corresponsal de guerra británico William Howard Russell del Time de Londres y ahí aparece entonces la verdadera primera discrepancia con una guerra en pleno desarrollo y nuestro gran enviado y le enviamos el camarógrafo que no tenía sino de aguerrotipos como les dije para ver si de verdad las cosas estaban tan mal manejadas andando el tiempo ¿qué pasó mediáticamente en la Libia del 2011 para justificar el derrocamiento de Muammar el Kadhafi pieza clave de la OPEP yo conocí a Kadhafi cené con él en el palacio al rey Idris Ricardo Alarcón de Quesada canciller cubano estaba en la misma alfombra asilo abierto en la alfombra mejor estilo y vi como ese hombre recibía a cada uno de los delegados de cada una de las tribus que venía a plantearle un problema como quien se lo plantea a un padre y nadie se iba sin una solución y el estándar de vida de esa gente era envidiable algo así como nuestro 430 un poco mejor si quieren hasta entonces muy bien tratado por las potencias occidentales por su generosa actitud por ejemplo dinero para que Nicolás Charcos ganara la campaña electoral donaciones para universidades y fue demonizado después por las mismas potencias incluso se fabricó en Qatar la falsa plaza verde de Trípoli fabricaron la plaza verde de Trípoli que era como decir el lugar donde acá hacemos las grandes manifestaciones lo falsificaron al estilo Hollywood y apareció alguien que hacía de hijo del coronel Gaddafi y se hizo al islam supuestamente detenido por supuestos rebeldes libios el verdadero se hizo al islam y su desaparición entre los medios extranjeros para desautorizar la patraña después se llegó a fabricar el frente de guerra de una crisis y todos la recibimos vía satélite pero la manipulación facilitó el avance rebelde en la verdadera Trípoli y determinó que 11 países oigan bien teatro de operaciones real y lo que se refleja en los medios 11 países engañados por las imágenes reconocieron al Consejo Nacional de Transición Libio como si fuera el legítimo representante de Libia ambos tipos de manipulación nos aproximan a los conceptos de la guerra de cuarta generación y guerra no convencional a los que tenemos que acostumbrarnos como comunicadores sobre la primera la guerra de cuarta generación el escritor Daniel Martínez Cunil expone en su teoría y práctica de la guerra de cuarta generación y cito las dos características principales de esta guerra son la búsqueda del colapso del enemigo en su retaguardia civil no en el frente ya que de esta forma se consigue hacer irrelevante la capacidad militar del adversario segundo el uso de las libertades de las sociedades democráticas como un arma precisamente para destruirlas fin de la cita sobre este tipo de conflicto el autor describe desaparece el concepto habitual de campo de batalla y toda la sociedad atacada se convierte en teatro de operaciones toda los mensajes emitidos por los medios de comunicación son factor determinante para influir en la opinión pública en todo el ámbito la propaganda que no la información llegará a constituir el arma estratégica y operacional dominante y si es necesario se utilizará el terrorismo las acciones tácticas tendrán como objetivo la cultura del enemigo predisponen a las poblaciones en contra de sus propios gobiernos se transforman las fuerzas armadas regulares en irregulares y entramos en el terreno del paramilitarismo se reducen los principales sistemas de combate convencional se generalizan los enfrentamientos de baja intensidad podemos introducirnos en la esencia de la guerra no convencional con varias citas de la UNEFA nuestra querida Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas comillas lecciones aprendidas por Estados Unidos cierre de comillas y cito cuando hay una población incluida en la operación la parte psicológica por ejemplo la propaganda y la subversión pueden ser más importantes que la parte física es decir la guerra de guerrillas por ejemplo en la doctrina Obama se encuentra la noción de poder blando y poder inteligente cito capacidad de obtener lo que uno desea atrayendo a los demás en lugar de amenazarlos o pagarles Estados Unidos debe pasar por exportar miedo a inspirar optimismo y esperanza poder inteligente es igual a poder blando más poder duro el envío es obvio que el poder inteligente alude a los medios de comunicación ahí entramos nosotros y también a la utilización de la tecnología ambas categorías son protagonistas de la primera fase de la guerra no convencional les voy a dar un ejemplo que cito con frecuencia lo primero que le hicieron a Allende para que fracasara su gestión fue desaparecer el papel higiénico y las toallas sanitarias procas pero real después empezaron con los alimentos ¿les suena familiar? ambas categorías son protagonistas de la primera fase de la guerra no convencional igualmente pertinente es lo resaltado por Allen Dolls ¿quién es Allen Dolls? el primer director civil de la CIA la agencia central de inteligencia y cito sembrando el caos en la unión soviética sustituiremos sin que sea percibido sus valores por otros falsos y los obligaremos a creer en ellos encontraremos a nuestros aliados y correligionarios dentro de la propia Rusia literatura cine teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos por supuesto no contaba con la televisión vía satélite pero ahora es un teatro de operaciones que todos sabemos apoyaremos y encumbraremos la violencia el sadismo y la traición en una palabra cualquier tipo de inmoralidad en la dirección del estado crearemos el caos y la confusión de una manera imperceptible pero activa y constante propiciaremos el despotismo de los funcionarios el soborno la corrupción y la falta de principios ya en 1962 el presidente John Fitzgerald Kennedy decía hay otro tipo de guerra nueva en su intensidad antigua en su origen una guerra de guerrilla subversiva de insurgentes de asesinatos una guerra de emboscadas en vez de combates de infiltración en vez de agresión que busca la victoria mediante la degradación y el agotamiento del enemigo en vez de enfrentarlo fin de la cita la guerra no convencional en la que nos guste o no estamos inmersos los medios y los comunicadores es la estrategia del imperio para convertir a nuestro país en un caos y la forma de agresión más probable a utilizar por Estados Unidos para alcanzar sus objetivos políticos militares debido a sus recientes y adversas experiencias en ese campo con su consecuente shock social y económico expresa la UNEFA en algunos documentos de la guerra no convencional se ha convertido en el hilo conductor de las decisiones y acciones políticos militares de los Estados Unidos en esta época como se evidencia en los conflictos en desarrollo en Siria y en Venezuela el escenario facilitador de la guerra no convencional es un gobierno que debe ser debilitado una población dividida y elevado niveles de insatisfacción con el gobierno a causa de lo que haremos la guerra no convencional implica esfuerzos que transcienden al departamento de defensa es decir al pentágono por cuanto ella se desenvuelve en diversos frentes político económico social y militar al respecto dice la UNEFA y cito tiene una naturaleza político-militar en la que resulta vital la participación de numerosas agencias de los Estados Unidos para lograr un enfoque gubernamental y el éxito a largo plazo fin de la cita rebuscando por allí el manual de las fuerzas de operaciones especiales dice es fundamentalmente una actividad política para persuadir a nuestros elementos sustitutos elementos sustitutos de las fuerzas especiales a actuar en correspondencia con los objetivos de Estados Unidos lo cual es una aplicación indirecta del poderío estadounidense de la publicación conjunta 102 del departamento de defensa diccionario de términos militares 2001-2008 la guerra no convencional incluye la guerra de guerrillas la subversión la subversión el sabotaje las actividades de inteligencia y otras debe realizarse a través de fuerzas sustitutas o subordinadas con el empleo directo de ellas y deben ser fuerzas irregulares un amplio espectro de operaciones militares y paramilitares normalmente de larga duración predominantemente realizadas a través con o por fuerzas nativas apoyadas y dirigidas por una entidad externa del manual de campaña de la fuerza de operaciones especiales de Estados Unidos noviembre 2010 los esfuerzos de Estados Unidos en una guerra no convencional están dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas económicas militares y políticas de un país adversario para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de Estados Unidos se deducen entonces las notas resaltantes del concepto de guerra no convencional guerra simétrica si quieren llamarla también su objetivo general derrocar gobiernos adversarios mediante la alteración del orden instituido su protagonista la población del país adversario su acento grupos humanos para que actúen según objetivos nacionales de nosotros su énfasis acción multidimensional sobre las vulnerabilidades del adversario su duración prolongada el rol de Estados Unidos ayuda y dirección desde el exterior para lograr este objetivo emplean la conocida estrategia empujar a la mayoría hacia posiciones en contra del gobierno a derrocar esa palanca de empuje tiene dos componentes la persistencia y la insurgencia la resistencia es un esfuerzo organizado de alguna porción de la población civil del país para ofrecer resistencia contra un gobierno legalmente establecido con el fin de alterar la estabilidad y el orden civil no es casualidad señor presidente estimados colegas y público que el pasado jueves dos de junio fallecieron electrocutados tres compatriotas gente del pueblo venezolano quienes ejecutaban actos de sabotaje en importantes instalaciones eléctricas todos lo sabemos la insurgencia es un movimiento organizado con el objetivo de derrocar un gobierno constituido mediante el uso de subversión y el conflicto armado establecer un territorio nacional autónomo dentro de las fronteras del estado y reacomodar el poder dentro del país ambas son de alto valor estratégico porque son discretas y evitan la ejecución de acciones a mayor escala la guerra no convencional es ejecutada por las fuerzas de operaciones especiales se infiltran en el territorio enemigo se unen a las fuerzas de resistencia o de subversión las entrenan y las asesoran les asignan tareas de recopilación de datos les imparten líneas combativas de sabotaje y de destrucción de objetivos importantes recordemos los de los tres electrocutados blanco muy especial de la fuerza de operaciones especiales lo constituyen las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad del país a desestabilizar vienen exactamente al caso los muy recientes asesinatos del periodista Ricardo Durán y del mayor general Félix Antonio Verasco ambas personalidades comprometidas con la revolución bolivariana en los dos casos participaron según se informó miembros activos y hasta jefes de la policía del municipio de Chacao donde gobierna un alcalde opositor se induce a estas categorías de funcionarios a desobedecer leyes órdenes regulaciones o instrucciones en Venezuela tenemos ya demasiados ejemplos de estas acciones para que una potencia enemiga patrocine resistencia e insurgencia es necesario primero que el gobierno del país objetivo esté debilitado segundo que haya voluntad real de resistencia tercero que existan terrenos físicos favorables para la sustentación de la acción subversiva cuarto que exista la voluntad real de los grupos opositores internos del país de cooperar con Estados Unidos que sus intereses e ideologías sean compatibles con los Estados Unidos que los opositores dispongan de un liderazgo credibilidad y capacidad de movilización todo lo discernido sobre la guerra no convencional fue publicado en 2011 contra el coronel Gaddafi en Libia y por supuesto resultó y los medios de comunicación fueron parte esencial el mando militar estadounidense valora la forma de agresión allí aplicada de la siguiente manera y cito comillas el derrocamiento del gobierno libio fue considerado una muestra de que el enfoque multilateral y con un despliegue mínimo de fuerzas empleado por la administración Obama para el cambio de régimen es más efectivo que el despliegue de la gran cantidad de soldados que utilizó la administración Bush para invadir ocupar y pacificar a Irak y Afganistán conocí el Irak de Saddam Hussein y era un país que funcionaba como un reloj suizo shiitas al sur sunitas al centro que eran los de él kurdos al norte los kurdos que ahora son noticias tenían su propio parlamento su propio sistema educativo sus propios medios de comunicación su propia constitución local y estaban muy felices pero los kurdos siempre fueron grandes guerreros y si hay buena paga se pueden transformar en estupendos mercenarios eso lo viví no me lo contaron el hecho de que sean los libios los que se movilizan a Tripoli no solo proporciona una base de legitimidad sino también un contraste con las situaciones en las que un gobierno extranjero es el que ocupa consideramos más legítimo y efectivo para un cambio de gobierno que lo lleve a cabo un movimiento político interno y no Estados Unidos u otras potencias extranjeras fin de la cita las tristes palabras del premio nobel de la paz Barack Obama fueron y cito en Libia la muerte de Muammar el Kadhafi mostró que nuestro papel en la protección del pueblo libio y nuestra ayuda para librarse de un tirano fueron hechos de forma correcta sin poner un solo miembro de la fuerza de Estados Unidos en el terreno hemos alcanzado nuestros objetivos fin de la cita dudo mucho que no hubiera asesores pero oficialmente no desembarcaron y ojo con esto la candidata a la presidencia de los Estados Unidos Hillary Clinton participante en primera línea de ese horror en Libia por ser la secretaria de Estado de Obama a la manera imperial romana cuando Estados Unidos asesinó al coronel Kadhafi creyendo ella que las cámaras estaban apagadas porque era la charla antes de empezar una gran reportaje dijo we came we saw he died ja 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 vinimos vimos y murió lo que nos espera a menos que reaccionemos a tiempo vine y vive y vinci recuerdan el presidente Chávez depositó su confianza en la unión cívico-militar para enfrentar una guerra no convencional desde 2004 el comandante refiere más acabadamente la doctrina sobre la defensa integral de la nación refleja los rasgos estructurales de toda doctrina de guerra de defensa diseñada para disuadir o derrotar a un agresor mayor en número y mayor en tecnología en referencia a la guerra popular prolongada quiénes fueron los maestros mao setun ho chi min guyen yap en asia la guerra de todo el pueblo no tan lejos en cuba en este planteamiento se distingue el fortalecimiento del componente militar de la nación como número uno número dos la consolidación y profundización de la unión cívico-militar número tres la necesidad de participación popular masiva en la defensa integral de la nación y esto supone el uso de los medios de comunicación y nuestra labor como responsables comunicadores esta participación popular está legitimada por la noción de corresponsabilidad estados ciudadanos principio contenido en la constitución de mil novecientos noventa y nueve en sus artículos cuatro trescientos veintidós la población civil para enfrentar una guerra no convencional la población civil guerra no convencional es el de repeler esta forma de lucha a través de formación ideológica y política que fortalezcan la voluntad para no caer en las trampas de tales esquemas de guerra asimétrica en la preparación de tiempos de paz para la defensa de la patria en la lucha no armada y esto cobra importancia ante la amenaza que constituye la reciente renovación del decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos cuando hablan de un claro y presente peligro no es una fórmula romántica creativa es la fórmula legal que se utilizó en otras guerras para tener una vez aceptada esa fórmula código la capacidad del marco legal para movilizarse para una confrontación la preparación desde tiempo de paz para la defensa de la patria en lucha no armada y esto cobra importancia ante la amenaza que constituye la reciente renovación del decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos el ejercicio independencia dos dos mil dieciséis es un buen ejemplo de esto para comillas promover el rol protagónico de los venezolanos en la defensa del país cierro de comillas como lo expresó la almiranta Carmen Meléndez y según manifestó el general en jefe Vladimir Padrino López los ejercicios tienen un carácter integral porque no solamente van a ponerse de manifiesto la lucha armada sino también se incorpora al pueblo organizado en la defensa las fases en la relación de la guerra no convencional son primero fase preparatoria segundo subversión violenta no armada fase tres insurgencia armada fase cuatro apoyo militar convencional a la insurgencia armada la primera fase alude a los esfuerzos del enemigo enfocados en la promoción impulso desarrollo y consolidación de un movimiento subversivo interno mediante la realización de acciones de carácter no violento el objetivo es potenciar la insatisfacción con la conducción política económica y social del gobierno traducirla en deseos de cambios ideológicos o de otro tipo en el país identificar y formar líderes de la contrarrevolución y todo esto se basa en la utilización de los medios de comunicación las acciones se realizan en el campo informativo en primer lugar económico diplomático psicológico y de inteligencia las acciones consisten en exacerbar inconformidades de la población respecto al desempeño del gobierno amplificar sus vulnerabilidades y debilidades y su supuesta falta de voluntad o su supuesta incapacidad para resolverlas con efectividad en plazos aceptables esto acaso no es lo que hemos visto en Venezuela también hemos visto potentes y violentes rasgos de subversión no armada en Venezuela señor presidente comandante en jefe de las fuerzas armadas y estimados colegas queridos públicos según este esquema la fase primera y segunda en Venezuela en desarrollo impidamos llegar a la tercera fase en nuestro programa de información internacional hemos hecho insistente alusión acciones similares aplicadas a partir de 1970 en Chile al candidato presidencial Salvador Allende en función de resaltar el paralelismo con lo que ha venido pasando en Venezuela aquellas acciones revolucionarias todo terminó con el asesinato del doctor Salvador Allende en el palacio de la moneda presentado por algunos como suicidio queda la duda resalta la execrable actuación de los grandes conglomerados periodísticos como el Mercurio fueron parte del teatro de operaciones paralelo a la crisis bombardearon permanentemente la conciencia del público y en 2015 el colegio de periodistas de Chile en 2015 expulsó de sus filas a Agustín Edwards dueño de ese grupo editorial casi 50 años después como país y como institución patéticamente tarde señor presidente queridas y queridos colegas estimado público es urgente redoblar los esfuerzos para eliminar de raíz la evidente amenaza contra Venezuela estamos siendo víctimas de materializados ataques con eficaces herramientas periodísticas mediáticas comunicacionales y de tecnología avanzada de las telecomunicaciones comparadas con los documentos de la UNEFA serían y previo permítame recordar algo no olviden que la internet que ahora todos tenemos era antes un secreto y un arma militar sino la dejaron sueltas porque hay algo mucho mejor desestabilización desestabilización del sistema político primero campañas mediáticas de actores económicos y políticos para manipular y desinformar a la población creando incertidumbre y dudas segundo campañas mediáticas nacionales e internacionales planificadas por potencias hegemónicas para descalificar y desconocer a los poderes legítimamente constituidos tercero pronunciamiento mediático de actores políticos nacionales e internacionales contra la gestión del gobierno revolucionario desestabilización en lo psicológico empleo de operaciones psicológicas OPSEC para desestabilizar a las masas primero planificación y ejecución de campañas de operaciones psicológicas a través de guerra mediática con la finalidad de contribuir con la extrema derecha en sus planes de desestabilización del gobierno legalmente constituido especialmente mediante acciones de calle con el ejemplo y empleo de medios de comunicación empleo de medios tecnológicos y comunicacionales con fines de manipular y confundir a la población generación de matrices de opinión de opinión pública que tienen por destino otros países con el fin de legitimar la imagen y el gobierno nacional cuarto publicaciones falsas de escenas de hechos de crímenes a fin de crear nerviosismo en la población quinto canalización y manipulación de información con la finalidad de crear una matriz de opinión negativa con referencia a la política de estado asumido por el gobierno legalmente elegido por el pueblo y señor presidente las amenazas en los ámbitos social y económico que el imperio ha materializado en nuestro país la provocada escasez y acaparamiento de alimentos medicamentos y productos de todo orden y el sabotaje en su distribución solo referencialmente se aludirá a la importante categoría guerra psicológica para lo cual recomendamos muy especialmente el artículo publicado el 20 de octubre de 2013 es en nuestra artillería del pensamiento el correo del orinoco en dicho artículo se responden muy fácilmente preguntas como ¿qué es la guerra psicológica? ¿en qué se diferencia un hecho real de la guerra psicológica? ¿cuál es el rol del rumor en esta estrategia? ¿qué hacen los medios de comunicación? ¿qué se persigue? ¿cuáles son los blancos de la guerra? ¿es solamente el pueblo chavista el objetivo? ¿cuáles son los sectores más vulnerables? ¿cuál es la percepción en este momento? ¿cuál es la percepción en este contexto? es una percepción caótica en esta materia de guerra psicológica destacan también los trabajos de los doctores Sierra Caballero de España y de Peña Casas y Mena de Cuba acerca de una especial categoría de la guerra simbólica nuestro hermano amigo y filósofo mexicano el doctor Fernando Buenavad cito es la lucha es la lucha de clases que también se libra con valores con ideas y con signos en la cabeza en los corazones agudizada por la burguesía para tergiversar los valores sociales hacer invisibles las cosas que realmente valen como el trabajo e imponernos como valiosas las mercancías y costumbres que la burguesía ha pergeniado para enriquecerse aunque seamos nosotros quienes las producimos guerra apuntalada también con misiles cañones metrallas y golpizas con terrorismo financiero chantaje inversionista y vampirismo bancario sus armas estratégicas son entre otras los medios de comunicación es el trabajo sucio del capitalismo para derrotarnos anímicamente fin de la cita señor presidente no se defiende lo que no se conoce un país que vive del petróleo carece de una formación en esta materia en los diversos niveles educativos una formación a fondo el antropólogo y escritor José Negrón Valera dice comillas la formación en esta y otras materias capitales y propias de nuestra nación debe comenzar desde la mismísima educación inicial hasta el postdoctorado esa es una medida revolucionaria y de defensa de la nación también refiere este intelectual que necesitamos con urgencia dejar de ser pasivos consumistas de tecnología y realizar y ejecutar propuestas contrahegemónicas por ejemplo donde está la contrahegemónica propuesta a las redes digitales estadounidenses tenemos Tere Sur Radio del Sur pero y Red Sur la red social del sur que podríamos tener con nuestra propia tecnología y que refleje las prácticas estéticas e idiosincrasia de los pueblos del sur señor presidente colegas pueblo de Venezuela si podemos derrotar la guerra económica y la guerra psicológica ambas son ejecuciones de la guerra no convencional y en lo mediático lo podemos lograr con políticas comunicacionales eficaces y que deben de una vez por todas concebirse y ejecutarse y tenemos la hoja de ruta en estos papeles de la UNEFA que he citado y seguramente en los de muchos otros estudiosos que aún no conocemos señor presidente estamos a tiempo señor presidente cuente con nosotros queridas queridos colegas compatriotas muchas gracias bien eran las palabras de Walter Martínez en un discurso extraordinario que habló precisamente de la actualización de la guerra simétrica escuchemos el protocolo de este acto nos regala el profesor Walter Martínez una verdadera clase de geopolítica y de periodismo internacional este 27 de junio para celebrar el día del periodista en la república bolivariana de Venezuela sin duda sin duda alguna un ícono en el periodismo venezolano más de 30 años de trayectoria 40 años de trayectoria nuestro querido Walter Martínez pero le invitamos a que continúe allí en este lugar del escenario porque vamos a iniciar con los premios y las menciones especiales y damos inicio precisamente al premio único nacional de periodismo Simón Bolívar y se lo damos precisamente al periodista Walter Martínez invitamos a que suba por la veracidad el equilibrio análisis y sentido crítico demostrado en su vaso ejercicio periodístico en televisión prensa y radio como corresponsal reportero y analista del acontecer nacional e internacional el profesor Walter Martínez mantiene día tras día un estilo profundo sobrio y ético en la conducción y producción del programa dossier transmitido por venezolana de televisión y por Telesur desde el cual desarrolla un periodismo apegado a los valores de la paz y a los valores de la vida ha dejado en el sentir venezolano frases como nuestra querida contaminada y única nave espacial en referencia al planeta tierra también acontecimientos en pleno desarrollo así el profesor Walter Martínez este año 2016 se ha hecho merecedor del premio único Simón Bolívar continuamos ahora con el premio nacional de periodismo por trayectoria profesional se pone de pie nuestra queridísima periodista Teresa Maniglia quien recibe esta merecidísima mención queridísima por su trayectoria en el periodismo venezolano en radio prensa escrita en el ejercicio institucional además de su participación en las luchas gremiales Teresa Maniglia ha sido creadora de espacios periodísticos como a lo presidente que le permitió acompañar cada domingo a nuestro comandante Hugo Chávez Frías desde el primer programa en 1999 hasta el último en enero del año 2012 hoy Teresa Maniglia recibe este premio nacional de periodismo por trayectoria profesional periodista guerrera combativa una eterna reportera de la calle bien y entonces vemos a Teresa Maniglia posando con el presidente de la república Nicolás Maduro como siempre a continuación el premio nacional de periodismo por trayectoria profesional también se entrega al comunicador Juan Manuel Laguardia por su extensa trayectoria en medio de comunicación radiales donde inició a los 18 años Juan Manuel Laguardia ha sido 52 años como hombre de radio conocido conocido originalmente como el sargento Fuchola por ser el primer reportero que informó sobre el tráfico desde el aire su participación matutina en la emisora perteneciente al circuito FM Center Fiesta 106 se caracteriza por el buen humor la ocurrencia y la espontaneidad Juan Manuel Laguardia incursionado en la televisión venezolana con programas de variedades y concursos felicidades pasamos ahora al premio nacional de periodismo también por su trayectoria profesional a una extraordinaria profesional como es la periodista María Teresa Gutiérrez por su amplia trayectoria reporteril en el medio televisivo inició su carrera en Televisa e ingresó como reportera en venezolana de televisión que fue su casa por más María Teresa Gutiérrez entre otros espacios condujo el programa al momento en los últimos años ha impartido clases en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela donde enseña a sus estudiantes cómo enfrentar a los medios al momento de dar declaraciones felicidades María Teresa a continuación entrega premio nacional de periodismo por trayectoria profesional al caricaturista Pedro Elías Cruz Guevara por su trayectoria de más de 40 años como diseñador gráfico muralista y ambientalista se destacó como siempre en caricaturas con la columna titulada los pintazos de Pepe publicado en diversos diarios y revistas como Bohemia Correo del Presidente La Hojilla Impresa y varios medios comunitarios ha diseñado volantes afiches e ilustraciones para organizaciones populares hoy por su trabajo Pedro Elías Cruz Guevara recibe el premio nacional al periodismo por trayectoria profesional felicitamos a estos cuatro extraordinarios profesionales que reciben ese premio nacional de periodismo por trayectoria profesional pasamos ahora a las siguientes menciones y nos vamos al premio nacional de periodismo impreso quien tiene el máximo galardón es la periodista Jessy Beth Rincón por el excelente reportaje interpretativo sobre las elecciones legislativas titulado los jefes de los partidos se aseguraron candidaturas publicado en el diario panorama en el estado Zulia el 13 de julio del año 2015 en ese trabajo se demuestra la calidad narrativa un buen manejo de las fuentes y un uso asertivo de los recursos para apoyar este trabajo que devela cómo se distribuyeron las candidaturas a lo interno de las organizaciones partidistas Jessy Beth Rincón recibe el premio nacional de periodismo impreso año 2016 pasamos ahora al premio especial de periodismo impreso al reportero Eligio Rojas por su manejo equilibrado ético e investigativo de las controversias y dinámicas fuentes de sucesos y tribunales desarrollados día a día en el diario últimas noticias desde la página de este diario el diario últimas noticias Eligio Rojas ha demostrado un amplio respecto a la dignidad humana de los protagonistas de hechos que conmueven a la colectividad hoy el colega Eligio Rojas recibe la mención especial en periodismo impreso año 2016 este es un periodista que pudiésemos decir que patea la calle Eligio Rojas quien no conoce Eligio Rojas A continuación mención especial en periodismo impreso a la periodista Keila Vilches por la investigación y excelente trabajo Occidente es la región más golpeada por la sequía publicado el pasado domingo 31 de enero del año 2016 en el diario Panorama en el estado Zulia en el cual muestra con recursos narrativos como el fenómeno climatológico el niño hace estragos en el ciudadano común recibe de manos del presidente Nicolás Maduro de la presidenta de la fundación premio nacional de periodismo Milagro Pérez del ministro Luis Marcano esta mención especial en periodismo impreso la colega Keila Vilches felicitaciones otra mención especial también en el periodismo impreso es para la periodista Narquis Blanco Alvarado integrante del equipo de investigación del diario Últimas Noticias por su excelente trabajo en la serie Bazaqueros esta serie de publicaciones constó de tres entregas en las cuales se develaron las prácticas ilegales que personas inescrupulosas adelantan contra la economía nacional y la ciudadanía hoy es merecedora la periodista Narquis Blanco Alvarado de esta mención especial en periodismo impreso como parte de la entrega del premio nacional de periodismo 2016 Felicidades Narcos Ahora el premio nacional de periodismo en televisión lo recibe el periodista Rafael Ortega por la exhaustiva investigación y contenido del reportaje titulado Ley de Amnistía Confesión de Parte transmitido por Venezolana de Televisión en el cual con el mayor rigor periodístico presenta una pieza informativa impecable en contenido esa pieza viene acompañada de imágenes y efectos de audio que contribuyen oportunamente a clarificar los elementos ideológicos y políticos que encierra la polémica ley emanada del poder legislativo nacional un trabajo minucioso y exhaustivo que realizó nuestro colega Rafael Ortega para llegar al fondo de lo que busca esta ley de amnistía ley de amnistía confesión de partes el trabajo que hace al periodista Rafael Ortega merecedor del premio nacional de periodismo en televisión que recibe de manos del presidente Nicolás Maduro Moros pasamos ahora a la mención especial de periodismo en televisión y a los comunicadores y comunicadoras Yoconda Mota quien recibe en nombre de sus colegas María Elisa Álvarez Kexi Medina Andrea Martínez Juliano Salvatore Eduardo Viloria Ángel Storkin y Lido González por la excelente estética y efectividad lograda con la original campaña rompamos el silencio esta campaña transmitida por Ávila TV Alba TV Conciencia TV Telesur y Venezolana de Televisión es un trabajo que consta de 12 piezas conceptualizadas musicalizadas y producidas por este equipo para comunicar informar y sensibilizar así como visibilizar y comprender el autismo y sus protagonistas invitamos invitamos al equipo a que se acompañe son piezas que llaman a la reflexión a sentir más sentido a tener el sentido humano hacia nuestras personas con discapacidad forman parte del día a día del venezolano y es que las personas con discapacidad han sido uno de los sujetos sociales más importantes que ha reivindicado la revolución bolivariana a lo largo de los últimos años hoy merecen este premio luego de esta campaña todo este equipo allí se retrata entonces con el presidente de la república Nicolás Maduro Moros al recibir este premio nacional de periodismo Simón Bolívar edición 2016 el premio nacional de periodismo y sus menciones especiales a continuación entrega el presidente de la república la mención especial de periodismo en televisión al periodista Douglas Farfán quien recibe en nombre de su equipo recordemos el documental televisivo titulado Verbo Infinito transmitido por PDVSA TV y Venezolana de Televisión el cual con excelentes lenguaje televisivo narra la vida y obra política del joven dirigente bolivariano Robert Serra y es que Robert Serra se convirtió en un mártir y una inspiración de todos los revolucionarios y sobre todo los jóvenes este hombre Douglas Farfán que nos hace acreedores de este premio nacional de periodismo 2016 en esta oportunidad con esta mención especial de periodismo en televisión Douglas Farfán se destaca como documentalista en PDVSA TV y realizó este documental precisamente en honor a Robert Serra uno de los jóvenes de mayor impacto y trascendencia política en los últimos años en nuestro país asesinado en octubre del año 2014 precisamente poseedor de un verbo de mucho impacto social legislador venezolano que sin duda alguna formó parte de la generación bicentenaria en nuestro país ahí está precisamente saludando a su esposa a sus familiares que trajo Douglas Farfán no solamente ha destacado con este documental sino con otros de distintas temáticas en relación a las guarimbas en relación a el bachaqueo y a otras modalidades de la guerra económica y entonces recibe esta medalla como parte de la mención especial para la mención televisión luego de pasar por las diversas menciones en el área de televisión pasamos al premio nacional de periodismo en radio quien es merecedor a los periodistas Alejandro Silva quien recibe en representación de sus compañeros Samuel Romero y Nelty González por la conducción y producción del programa El Tren de la Tarde transmitido por la emisora Radio del Sur 98.5 FM acá en Caracas El Tren de la Tarde es un espacio donde mezclan diferentes temáticas en un viaje semanal que inicia con lunes ideológico martes orgánico miércoles misterioso jueves artístico y viernes curioso todo dentro de un estilo fresco ameno y crítico sobre los hechos que interesan a la opinión pública Allí Alejandro Silva recibe el premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2016 junto a sus familiares Alejandro además es profesor universitario en diversas casas de estudios de nuestro país allí está la foto oficial entonces que lo acredita como ganador de este premio Felicidades al equipo del Tren de la Tarde de la Radio del Sur 98.5 FM en Caracas por este premio nacional de periodismo mención radio a continuación entrega al señor presidente de la república Nicolás Maduro la mención especial de periodismo en radio el periodista José Gregorio Padrón Lazo por el reportaje investigativo dedicado a empresas Polar transmitido durante el programa El Mundo en 30 Minutos de la Radio del Sur 98.5 FM Este trabajo es una excelente producción radiofónica que permite develar los fines perseguidos por la empresa a nivel nacional e internacional y su participación en la guerra económica En este momento el periodista José Gregorio Padrón Lazo recibe esta mención especial de periodismo en radio también felicitamos a todo el equipo que participó en este reportaje investigativo dedicado a empresas Polar que se transmitió durante el programa El Mundo en 30 Minutos de la Radio del Sur 98.5 FM Un reportaje sin duda alguna sumamente interesante de que devela precisamente como esta empresa La Polar ha justamente desviado su razón inicial para convertirse precisamente en uno de los focos políticos desestabilizadores contra el pueblo en nuestro país Felicitamos a José Gregorio Padrón por este merecido premio Pasamos ahora a la mención especial de periodismo en radio a la periodista a la periodista Jessica Dos Santos por el micro radial Guerra Económica Un viejo guión para derrocar gobiernos transmitido durante el programa El Mundo en 30 Minutos de la radio del sur 98.5 FM Esta pieza radiofónica desarrolla la crónica y el reportaje al exponer cómo han utilizado históricamente las variables de precios y desabastecimiento con fines políticos perversos La mención especial de periodismo en radio entonces la recibe la periodista Jessica Dos Santos por el micro radial Guerra Económica Un viejo guión para derrocar gobiernos Radio del Sur con distintas Pasamos ahora a la mención especial de periodismo en radio a la periodista Dariela Tello Medina por la conducción y producción que realiza desde el micro noticiero energético transmitido todos los días en distintos viales del circuito radial de PDVSA El espacio dirigido por Dariela Tello es una pieza de cinco minutos replicada varias veces al día que utiliza la noticia el reportaje el análisis y la entrevista para mostrar los vínculos entre la producción petrolera y la realidad nacional e internacional como elementos de la geopolítica Sin duda alguna merecido homenaje y merecido premio para la periodista Dariela Tello Medina por esta conducción y producción que realiza desde el micro noticiero energético Palacio de Miraflores donde usualmente justamente se hace este importante acto para los comunicadores del país Pasamos ahora a la entrega del premio nacional de periodismo digital al periodista y bloguero Víctor Hugo Majano por excelente conducción y actualización oportuna del blog latabla.blogspot.com convertido en referencia ineludible y tendencia en las redes sociales por el uso adecuado y exhaustivo de herramientas como la indagación el análisis y el contraste de datos Allí el querido periodista y bloguero Víctor Hugo Majano rescata el periodismo de investigación y el tratamiento en profundidad sobre temas que se convierten en matrices nacionales y mundiales y referencia también informativa con su blog que día a día alimenta latabla.blogspot.com Felicitamos pues al periodista bloguero Víctor Hugo Majano por este premio nacional de periodismo digital que ahora recibe de manos del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores este lunes 27 de junio día nacional del periodista de los comunicadores premio que exalta la labor de los comunicadores sociales día a día y sin duda alguna se ve reflejado el día de hoy con un trabajo comprometido de ética de compromiso y de responsabilidad recordemos que en esta edición del premio nacional de periodismo se evaluaron un total de 238 trabajos en radio prensa y televisión que culminaron con un benedicto final dictado el 19 de junio pasado pasamos ahora a la mención especial en periodismo digital al bloguero y comunicador Luigi Nobracci por su trabajo activo y dinámico en las redes sociales especialmente en su blog lubrio.blog.com también como integrante del equipo web de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM con análisis sobre el manejo de la tecnología el comportamiento de los medios y la conducta ciudadana hoy se hace acreedor de la mención especial en periodismo digital este bloguero y comunicador Luigi Nobracci Roa por este trabajo activo y dinámico en las redes sociales el 27 de junio del año 2012 el comandante supremo Hugo Chávez en su cuenta en Twitter arroba Chávez Candanza dijo felicitaciones a todos los dignos periodistas de la patria sigamos dando la batalla de las ideas a la carga con la artillería del pensamiento a continuación mención especial en periodismo digital a la periodista y bloguera Indira Carpio Olivo por su narrativa creativa y tratamiento fresco de temas de la cotidianidad desde una perspectiva de género que representan una prolija producción de artículos y análisis en diferentes medios digitales como Contrapunto y Desde la Plaza también mantiene una lectura distinta de la perspectiva poética en su blog a la raíz punto blog punto co aquí tenemos a la colega Indira Carpio Olivo en compañía de su hija recibiendo la mención especial del periodismo digital como parte de la entrega del premio nacional de periodismo dos mil dieciséis pasamos ahora a la mención especial también de periodismo digital a los comunicadores Gustavo Borges quien recibe el premio en nombre William Serafino y Bruno Scarsini por la investigación y análisis sobre la operación Panama Paper publicada en el portal triple doble B misionverdad punto com entre entrega este trabajo muestra los objetivos conexiones usos y abusos en la mencionada operación la operación Panama Papers mención especial en periodismo digital reciben estos comunicadores hoy día nacional del periodista en el palacio de Miraflores de mano del presidente de la república Nicolás Maduro Moros de la presidenta de la fundación premio nacional de periodismo Milagros Pérez y del ministro de comunicación e información Luis José Marcano para verme más información sobre ese tema pueden ingresar a su portal web triple doble B punto misionverdad punto com y pueden ver más detalles sobre esta investigación y análisis de la operación Panama Papers Rick Sarah Capucini que sería considerado el mejor periodista del siglo veinte destacó en relación a la profesión para ejercer el periodismo ante todo hay que ser buenos seres humanos las malas personas no pueden ser buenos periodistas si se es buena persona se puede intentar comprender a los demás sus intenciones su fe sus intereses sus dificultades sus tragedias palabras de Rick Sarah Kapuscinski que inspira a tantas generaciones de comunicadores y de seres humanos a lo largo de todo el mundo y que hoy justamente son palabras vivas de lo que se vive en Venezuela un periodismo libre un periodismo independiente un periodismo con plenas garantías de libertad y que hace esfuerzos cada vez mucho más progresivos para ajustarse a lo que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca la verdad como norma fundamental y por supuesto el ejercicio del periodismo de una manera veraz y oportuna cuatro mensajes que se han entregado en esta categoría de periodismo digital más el premio nacional de periodismo en esta oportunidad el premio periodismo digital a los comunicadores sociales de la patria pasamos ahora al premio nacional de periodismo comunitario importante labor que realizan nuestros periodistas comunitarios en el país y se lo otorga al comunicador Mario Carrera por la producción y la postproducción transmitida por la televisora comunitaria Cata Teave de la pieza televisiva Percepción Crítica del Mensaje en los Medios de Comunicación en esta pieza el autor con el uso de técnicas de edición animación audiovisual y diseño gráfico logra un micro de denuncia social dirigido a desmontar el mensaje mediático Percepción Crítica del Mensaje de los Medios de Comunicación es el nombre de la pieza que hace acreedor al comunicador Mario Carrera del Premio Nacional de Periodismo Comunitario 2016 Importante mención que hace relación al periodismo que se realiza ahora en nuestro país comunitario eso antes no existía gracias a la revolución bolivariana se hace mención y especial atención a los periodistas comunitarios del país y ese reconocimiento se evidencia el día de hoy al otorgárselo a Mario Carrera y a los cientos y cientos de comunicadores alternativos y comunitarios que se encuentran presentes en nuestro país sin duda alguna un acto más que motivo pues se trata del galardón más importante que recibe un periodista un comunicador en nuestro país hay un cambio si hay un cambio precisamente en estos premios es que se entrega en todo caso también a los comunicadores populares de Venezuela a continuación el premio nacional de periodismo alternativo lo recibe lo recibe la periodista Mayra Ponce por la excelente producción y desarrollo del Máxima Visión revista inédita en materia de inclusión e igualdad por estar totalmente elaborada en lenguaje braille para personas con discapacidad visual esta publicación formó parte inicialmente de un proyecto académico y se le da continuidad con artículos de actualidad social económica política y cultural para distribuirla entre los sectores y fundaciones de ciegos del área metropolitana de Caracas este tipo de publicaciones se hace gracias a la fundación gran mariscal de Ayacucho que hace su aporte para que este tipo de actividades de productos se lleve a cabo y forma parte de la inclusión también del gobierno bolivariano otra de las características de este premio nacional de periodismo la inclusión de personas con alguna discapacidad en este caso con alguna discapacidad visual a través del recibimiento del premio nacional de periodismo alternativo Mayra Ponce por la excelente producción y desarrollo de Máxima Visión revista inédita realizada totalmente en lenguaje braille un premio inédito que se otorga el día de hoy aquí y que sin duda alguna marca un hito en la entrega de este premio es la primera vez que se le otorga un premio a una revista con el lenguaje braille que habla precisamente de la amplitud de este importante premio el premio nacional de periodismo Simón Bolívar allí está entonces toda la comitiva en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores que recibe este premio y el jefe del estado recibe la revista ganadora de este premio que contó además con la decisión unánime de todo el jurado calificador del premio correspondiente a la edición número 2016 un aporte significativo para nuestro país entonces allí el presidente saluda a los integrantes de este colectivo de comunicadores sociales en Venezuela estamos en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores hoy 27 de junio del año 2016 felicidad de periodistas que hacen posible la inclusión en nuestro país con esta máxima visión pasamos ahora al premio nacional de periodismo en docencia y se lo otorga al periodista y docente Carlos Avarse profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela por su capacidad y compromiso irrefutable en el fortalecimiento de la conciencia política y espiritual de los alumnos y alumnas como ciudadanos y profesionales el profesor Carlos Avarse fue postulado por los propios estudiantes quienes impulsaron este reconocimiento por sus valiosos aportes a distintos proyectos académicos y comunicacionales especialmente aquellos dirigidos a la construcción de programas pedagógicos en el ámbito radiofónico hoy el profesor periodista Carlos Avarse recibe el premio nacional de periodismo en docencia felicidades profesor pasamos ahora al premio nacional de periodismo de investigación y se le otorga al comunicador y abogado Fernando Casado por la investigación y publicación del libro anti periodistas confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela allí se compilan declaraciones de más de 70 periodistas que trabajan en diarios de América Latina y España se refiere a trabajos y periodistas responsables de generar los estereotipos que predominan en los medios sobre la imagen del gobierno venezolano un trabajo que demuestra de forma irrefutable la desinformación y la manipulación hoy Fernando Casado se hace acreedor del premio nacional de periodismo en investigación 2016 documentos importantes que dan cuenta y dan a conocer la verdad de Venezuela gracias a ese tipo de acciones recordemos que en esta edición del premio nacional de periodismo fueron entregados menciones especiales de conformidad con la trayectoria de grandes periodistas de nuestro país entre ellos María Teresa Gutiérrez al caricaturista Pedro Elías Cruz Guevara a Juan Manuel La Guardia Fulchora y también a Teresa Maní la creadora de junto con el comandante supremo Hugo Chávez de ese gran espacio llamado a lo presidente y por supuesto también destacada comunicadora de nuestro país también a Eligio Rojas quien se destaca en la fuente de sucesos del diario Últimas Noticias a Keila Vilches como parte de la mención especial del periodismo impreso fueron dos o han sido dos los premios que se lleva el diario Panorama del Estado Zulia por sus diversas investigaciones de los temas que están en el tapete de la discusión nacional y regional también del Estado Zulia Seguimos ahora con la entrega del premio nacional de periodismo en investigación a la periodista María Alejandra Carrillo por la excelente narrativa y el manejo de la crónica periodística con la cual imprime y sella un perfil de investigación histórica dirigido a rescatar y exaltar la memoria de personajes del Estado Falcón en el occidente de Venezuela En esta línea de desarrollo periodístico María Alejandra Carrillo en compañía de su hija logra una copiosa investigación titulada El despertar de la sierra la rebelión de José Leonardo Chirinos que circuló el 10 de mayo de 2015 en formato periolibro encartado en el diario Nuevo Día en el Estado Falcón Han sido varios entonces ya los premios que ha entregado el propio presidente de la República Nicolás Maduro recordemos que es una tradición todos los 27 de junio el jefe de Estado entrega a los periodistas galardonados y destacados durante todo el año por sus diversos trabajos en radio, prensa, televisión en redes sociales y también en investigación y en docencia como se están entregando el día de hoy aquí precisamente para honrar el trabajo que con mucho esfuerzo con mucho ahínco con mucho con mucha disposición hacen los comunicadores y comunicadoras periodistas de Venezuela lleva el nombre de Simón Bolívar creador del diario El Correo del Orinoco que como sabemos fue fundamental este diario para desmitificar todos los todas las campañas de los realistas en la guerra de independencia allí vemos entonces al presidente Nicolás Maduro recibiendo de la periodista María Alejandra Carrillo quien gana este premio por sus publicaciones en el diario Nuevo Día de Falcón también al ministro Luis Marcano le quedamos entonces la felicitación a la periodista María Alejandra Carrillo por esta excelente narrativa y el manejo de la crónica periodística con el cual imprime y sella el perfil de investigaciones históricas y esta investigación titulada El despertar de la sierra la rebelión de José Leonardo Chirinos circuló recordemos el pasado 10 de mayo de 2015 en formato period libro encartado en el diario Nuevo Día en el estado Falcón extraordinario periodismo que también se hace en el interior de nuestro país y recibió la periodista María Alejandra Carrillo de manos del presidente Nicolás Maduro en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores este premio nacional de periodismo en investigación 2016 ahora pasamos a la entrega de la mención especial en periodismo de investigación al realizador Ezequiel 100 del equipo de comunicación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas El plasma en tan solo 10 minutos la investigación desarrollada por el Laboratorio de Protección y Manejo de Cuencas Micro que recrea el estudio de factores de impacto sobre las cuencas su manejo y protección en pro de la restauración de los ecosistemas y del medio ambiente Un trabajo que hoy le hace merecedor de esta mención especial en periodismo de investigación que entrega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros este lunes 27 de junio Día Nacional del Periodista Como siempre se hace mención a los compañeros que acompañan y que hacen posible este tipo de acciones no solamente lo hace un periodista sino también un gran equipo que está detrás de ello y por supuesto hoy también se le rinde ese merecido homenaje y merecen ese gran premio Permitimos desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores esta entrega de los Premios Nacional de Periodismo 2019 2016 ya se han entregado los premios correspondientes a las menciones de televisión radio prensa y también de medios impresos redes sociales y ahora también se entrega esta edición para el periodismo científico pasamos ahora al Premio Nacional en Fotoperiodismo y se lo otorga al fotógrafo Enrique Hernández por el desarrollo impecable y original el fotorreportaje de Chávez inédito publicado en la revista Epale número 168 del diario Ciudad Caracas En este trabajo con imágenes no difundidas el lector puede reconocer otros perfiles y semblanzas del comandante Hugo Chávez Frías y la calidad fotográfica enfoques claroscuros y contrastes de las gráficas que hoy hacen merecedor del Premio Nacional de Fotoperiodismo el fotógrafo Enrique Hernández fotógrafo de amplia trayectoria en nuestro país que ha estado en diversas coyunturas nacionales recordemos que el presidente ha tenido una agenda importante con los comunicadores de Venezuela a lo largo de todo este día En este trabajo el periodista el fotógrafo reportero gráfico Héctor Castillo hace un recuento con mucha audacia reporteril y muestra con precisión el enfoque de gráficas en serie el paso a paso de un hecho delictivo perpetrado por una pareja de motorizados en la ciudad de Caracas hoy por su trabajo recibe esta mención especial en fotoperiodismo también reciben menciones en el día en el Premio Nacional de Periodismo el día de hoy el periodismo en diseño e infografía y eso lo lleva el periódico digital Chávez Vive por la colección bolivariana Revolución en cifras y este es elaborado por un equipo integrado por los comunicadores Arlenina Guillón Juan Carlos Flores y Diane Nisoto desarrollan un audaz trabajo de diseño con infografías sobre los logros sociales en materia de educación vivienda salud y alimentación en este trabajo utilizan las técnicas del periodismo de precisión en 40 mega infografías publicadas antes de las elecciones del 6 de diciembre este trabajo aparte de la impecable calidad gráfica representa una obra obligada de consulta por su contenido felicitaciones felicitaciones a todo el equipo de periódico digital Chávez Vive por esta colección bolivariana revolución en cifras si hay algo que tiene que exhibir la revolución bolivariana es precisamente las cifras que ha dejado a lo largo de estos años la inversión social de la revolución bolivariana que ha sido una de las prioridades fundamentales de estos años como parte del estado social de justicia y de derecho que impera en nuestro país y que de una u otra manera busca elevar cada vez más la calidad de vida del pueblo de Venezuela sin duda una pieza importantísima para todo lo que tiene que ver con las fuentes de información y todas las cifras que en distintos ámbitos sociales se deben en todo caso precisar para los distintos trabajos de investigación y también para la guerra mediática y responder ante digamos los cañones comunicacionales de la derecha venezolana e internacional con cifras contundentes que permitan contrarrestar las mentiras que todos los días se vierten desde los medios nacionales e internacionales en Venezuela a continuación pasamos al premio nacional de periodismo en ilustración y se lo otorga al ilustrador Uncas Montilla por el trajo certero y comprometido que caracteriza sus ilustraciones sobre la ONU ingerencia imperial y el Tío Sán publicadas en el diario Ciudad Caracas en estas ilustraciones Uncas Montilla muestra no solo una visión sobre temas controversiales sino el alto sentido crítico y cuestionador que se impone como creador sobre la realidad política y social hoy Uncas Montilla por la calidad de sus ilustraciones recibe el premio nacional de periodismo en ilustración año 2016 de manos del presidente Nicolás Maduro Moros acompañado por la presidenta de la fundación premio nacional de periodismo Milagros Pérez y el ministro del poder popular para la comunicación y la información Luis Marcano Grandes aportes que ha hecho este hombre con esta herramienta comunicacional para hacer entender diversos temas de la coyuntura política nacional e internacional Decíamos entonces que ya son varios los premios que se han entregado de manera especial recordemos Walter Martínez comunicador de venezolana de televisión fue galardonado por su trayectoria también Teresa Maniglia Felicitamos a la fundación premio nacional de periodismo en el área de ilustración Ahora continuamos con la entrega de la mención especial de periodismo en ilustración a la ilustradora Eten Romina Carballo por sus trazos frescos plenos de valores de libertad igualdad justicia y paz expresados en el trabajo titulado Hugo Chávez todo lo hizo por amor Este trabajo fue publicado en el diario Ciudad Caracas cuyas imágenes no solo dieron fe de su compromiso humanista sino que incitó a marchar hacia la necesaria felicidad de los pueblos hermanos Hoy invitamos a la ilustradora Eten Carballo por estos trazos frescos en pleno de valores libertad igualdad y justicia social Mención especial de periodismo en ilustración 2016 Ya son varias las menciones especiales en total son 17 además de 16 premios únicos que ha entregado el jefe del estado venezolano directamente a los galardonados el día de hoy junto a Luis José Marcano y Milagros Pérez que es la presidenta de la fundación premio nacional de periodismo un trabajo arduo que hicieron sin duda alguna los comunicadores el jurado calificador de este premio que todos los años se entrega un 27 de junio día del periodista Y para finalizar tenemos la mención especial en el periodismo de opinión y se lo otorga a los comunicadores y comunicadoras Alexis Bolívar Rodríguez Virginia Becerra Marielis Fuentes y Betania Vier Estos comunicadores son integrantes del equipo de la columna impresa Rompiendo la Norma publicada semanalmente en el diario Correo del Orinoco y en la web de la televisora Alba TV quienes desarrollan un espacio para la sensibilización sobre los derechos humanos de la sexodiversidad y la comunidad LGBT con miras a desmitificar los estereotipos impuestos por la sociedad y los medios de comunicación hoy son merecedores de esta mención especial en periodismo de opinión como parte del premio nacional de periodismo 2016 El periodismo de opinión fundamental para orientar los distintos temas del acontecer nacional que debe ser cultivado conforme conforme las circunstancias y también por supuesto a la agudeza sobre la base de importantes aportes periodísticos y la agudeza periodística en distintos temas para la reivindicación de los distintos sectores sociales de nuestro país si hay un país en América Latina y el mundo que tiene precisamente libertad de opinión ese es Venezuela esta revolución se caracteriza por inclusión y parte de ello lo que acabamos de ver allí más de 32 premios fueron entregados el día de hoy premio nacional de periodismo 2016 y también por supuesto menciones bien merecidas a todas y a todos los comunicadores de la patria a continuación palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros bueno buenas noches a todas y a todos hoy un día tan significativo 27 de junio 198 años que el libertador creó uno de sus más geniales inventos el correo de Lorinoco ya nos estamos preparando para dentro de dos años 2018 vernos las caras y conmemorar el bicentenario del correo de Lorinoco va a ser un evento maravilloso en el mero centro de esta década de esta década década mágica 1816 1826 es el momento más sublime de toda la historia nuestra desde la llegada de Haití la liberación de Margarita Carupa en el congreso de Angostura la unificación de los ejércitos de Oriente la unificación del ejército del sur Boyacá Carabobo Bomboná Pichincha Junina Ayacucho y Panamá una década virtuosa la más grandiosa que se conozca en toda esta tierra por un lado destrozábamos al imperio dominante de tres siglos y por otro lado se despertaba la utopía y el sueño más grande de libertad de igualdad el ideal republicano más hermoso que se pudiera conocer de la magia del amor del pensamiento de nuestros libertadores y en especial del libertador Simón Bolívar el más grande hombre de ideas que haya existido sobre esta tierra y la más gran inspiración que nosotros tenemos hoy por hoy para seguir la marcha de construir nuestra patria así que hoy mi primera palabra a 198 años de la creación del Correo Lorinoco a todos ustedes devolviendo cada gesto de amor cada gesto de cariño cada consejo que me han dado los ganadores del premio nacional de periodismo preparémonos para celebrar por lo más alto que pueda una patria los 200 años del Correo Lorinoco en dos cumpliendo con esos sueños y yo insisto mucho lo decía el sábado en el acto de los 195 años de Carabobo tomemos como inspiración esa década virtuosa victoriosa la década de la formación de la tercera república la república unitaria la república grande la república bolivariana Colombia la grande la bolivariana la unitaria tomémosla como inspiración histórica para plantearnos las grandes tareas del desarrollo de la paz de la integración de la construcción de la Venezuela potencia de la América Latina potencia en estos 10 años que ya estamos transitando 2016 2026 pasaremos de la resistencia dura Walter a toda esta forma de guerra convencional pasaremos a un tiempo de esperanza de desarrollo de futuro de convivencia de superación de los problemas no tengan ninguna duda cuando estemos coronando esta década en el año 2026 tendremos una Venezuela próspera en paz en manos de estos niños en manos de estas niñas en manos de nuestra juventud una Venezuela que sabrá sobreponerse sobre sus propias dificultades una Venezuela que sabrá sobreponerse sobre conspiraciones sin lugar a duda contundente el discurso de el premio nacional de periodismo Simón Bolívar Walter Martínez lo felicito aquí me lo regaló lo voy a guardar en los tesoros más preciados de nuestra familia aquí está mira corregido a puño y letra de Walter Martínez por aquí tengo que ver qué fue lo que estachó gracias a Walter Martínez gracias a todos los ganadores los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales merecedores de el premio nacional de periodismo dos mil dieciséis verdaderamente es impactante cómo se ha ido diversificando la comunicación social y cómo se ha desarrollado de manera multidimensional las capacidades para crear y las capacidades para comunicar más bien este premio nacional de periodismo debería ser como una jornada una especie de taller para nosotros aprender de ustedes son muy cortos los tres minutos del abrazo y la foto para escuchar toda la fuerza que ustedes traen y para comprometernos con esa fuerza porque nosotros tenemos que estar comprometidos a que Venezuela cada vez sea un país con mayor libertad de creación y de expresión un país con mayores libertades y un país para que tenga verdaderas libertades de creación y de expresión debe ser un país de un pueblo culto de un pueblo educado de un pueblo formado y de un pueblo con todas las posibilidades logísticas técnicas para que su creación sea un hecho me siento muy orgulloso de esta generación de comunicadores y de comunicadoras sociales que ha crecido al calor de los 17 años de la revolución y hoy andan con su creación a lo largo de los caminos en las universidades en los nuevos medios de comunicación a través de las redes sociales para ustedes nuestra admiración muchachos y muchachas verdaderamente impresionante ojalá el país pudiera conocer pudiera conocer todo lo que ustedes hacen desde la poesía desde la literatura desde la narrativa que es periodismo todo eso es periodismo desde la radio de las redes sociales de las televisoras desde todos los espacios de la creación Venezuela afortunadamente es un país que se ha ido democratizando cada vez más y ustedes saben cuál es una de las claves de la democracia política del presente y del futuro que todos tengamos la posibilidad de crear y expresar nuestra creación no es la libertad de expresión formal de la democracia burguesa no lo es el paradigma nuestro es un paradigma de un pueblo educado culto que tiene capacidad para crear en las distintas formas de la creación humana tecnológica adaptada al tiempo y tiene la capacidad para expresarlo y tiene los medios para que esa expresión llegue a miles a millones nacional e internacionalmente es un gran debate es un gran debate que tenemos hoy en el Congreso de la Patria en el Teresa Carreño abordamos escuchamos recibimos propuestas y tomamos decisiones en relación a ese gran debate el debate de decir y defender la verdad de un país la gran verdad de nuestra patria y el gran derecho que tenemos a vivir en paz a la convivencia el gran derecho que tenemos a una comunicación dialogante de respeto no intolerante no racista no excluyente rechazar todas las formas de exclusión social todas las formas de racismo tanto las más vulgares que le aplicaron a José Leonardo Chirino y a nuestros abuelos como las más sutiles del racismo social que sabemos está impregnado las formas tradicionales de comunicación y de expresión que estamos obligados a superar un país que construye una cultura dialogante una cultura de paz es un país que debe tener todas las formas de crear y de expresar su derecho a vivir así lo entiendo en las palabras de muchos de los que se acercaron a recibir el premio de muchos de los premiados ustedes con su trabajo todos los días defienden el derecho a la paz del país yo si hablo todos los días pienso hablo en todos los espacios que puede el derecho a la paz de nuestro país es uno de los derechos que más nos quieren vulnerar no de ahora Walter dio una cátedra de los componentes de la guerra no convencional tenemos ya 17 años enfrentando distintas modalidades de esa guerra no convencional la llaman así porque la guerra convencional saben ustedes es el enfrentamiento de dos fuerzas visibles con tácticas estrategias y métodos visibles un ejército por aquí con unos tanques unos aviones unos soldados y otro ejército por allá con unos tanques unos aviones unos soldados y bueno vamos a dando como dicen por ahí por las calles tú me atacas yo me defiendo yo te defiendo tú me atacas yo te ataco tú te defiendes los métodos de la guerra no convencional son métodos invisibles no hay contrincante no hay atacante no hay responsable pero hay acciones de guerra para vulnerar la conciencia la psicología la moral de los países para dividirlos para enfrentarlos para vulnerar sus bases económicas políticas militares y para buscar resultados ¿cuál es el resultado de la guerra no convencional que nos explica este maestro de la estrategia y del periodismo Walter Martínez? el resultado es dominar los países nosotros decimos bastante países como el nuestro de tradición libertaria igualitaria y de respeto hombres y mujeres como los venezolanos y las venezolanas que no pensamos jamás en hacerle daño a nadie ni pensamos jamás en dominar a nadie o en saquear a alguien llámese como se llame nos cuesta a veces nos cuesta apropiarnos entender de qué se trata estos métodos de guerra no convencional ahora los países que traen tradición colonial neocolonial imperial son los métodos naturales el buscar influir y el buscar dominar como declarara recientemente un importante diplomático estadounidense en relación a Venezuela seguramente ustedes lo leyeron gente que está muy informada donde decía en Venezuela hay una crisis y nosotros buscamos influir lo máximo que podamos para lo que tiene que acontecer en ese país decía más o menos en esas palabras reconociéndolo de una manera casi arbitraria y brutal para su condición de diplomático ahora cuál es el objetivo de esa guerra convencional buscar desordenar dividir debilitar para controlar dominar como han hecho en otros países a nosotros no nos han aplicado esos métodos durante 17 años hemos tenido capacidad para digerirlos procesarlos y derrotarlos y en Venezuela ha prevalecido en todos estos años de batalla el derecho fundamental que reconquistamos ya hace dos décadas por lo menos y les digo tengan la seguridad absoluta que en el escenario que nos toque vivir que nos toque enfrentar podremos digerir procesar y en Venezuela volverá a prevalecer más temprano que tarde el derecho a la independencia a la soberanía a la paz a la autodeterminación y seremos los venezolanos y las venezolanas quienes iremos determinando en el transcurso de este año y los años que están por venir lo que tiene que acontecer en Venezuela en lo político en lo económico en lo social los métodos de guerra convencional que hemos venido enfrentando que hemos venido conociendo Walter no son infalibles no han sido infalibles en otros lugares del mundo pero podemos decir con la conciencia más clara con la fuerza moral más clara que nos acompaña que si en algún lugar del mundo los métodos de guerra convencional se han estrellado contra una poderosa conciencia y una poderosa razón de ser es en Venezuela y así seguirá aconteciendo Venezuela será el cementerio de los modelos estrategias y manuales de la guerra no convencional tengan la seguridad aquí va a prevalecer la democracia la paz la tranquilidad el desarrollo la prosperidad y nos iremos sacando del camino cuánta cosa cuánto bicho malo cuánta cosa y cuánto bicho malo se irá sacando del camino y estos niños y niñas que están acá ya a las nueve y media de la noche y esta juventud tan joven valga la expresión más joven que nosotros un poquito nada más Fulchola Walter Teresita nosotros que somos de una generación menos joven esta generación más joven fíjense se está forjando en el conocimiento de todas estas formas de comunicar y con aquel optimismo aquella claridad hay una generación de hombres y mujeres jóvenes jóvenes que es la generación de oro de la cultura de la educación de las plásticas del arte de la comunicación social y esa generación debe cada vez tener más conciencia compañero Luis José Marcano ustedes compañero Luis José Marcano Jordán que tiene altas responsabilidades hoy en el estado en el gobierno en la conducción de importantes instituciones compañero de las universidades de la UVB de UNEARTE ustedes deben tener plena conciencia de la necesidad de que esta generación de oro cuaje cuaje definitivamente como una generación creadora de un nuevo modelo comunicacional que necesita la patria vuelvo a decirlo un año después Venezuela necesita un nuevo modelo comunicacional que resalte lo afirmativo venezolano lo afirmativo histórico lo afirmativo cultural que resalte nuestra identidad que sepa conocer reconocer y estimular lo bueno que somos los venezolanos lo bueno que hacemos todos los días en el campo de la economía en el campo de la cultura del deporte lo trabajador que es nuestro pueblo lo disciplinado que es nuestro pueblo creo que es la mejor vacuna a cualquier guerra no convencional o como la quieran llamar inyectar el optimismo histórico del cual está conformado la estructura moral cultural y el acervo más grande que tienen los venezolanos y que tenemos todos nuestros compatriotas eso es una gran tarea y yo diría hoy aquí a dos años de ese bicentenario hermoso que ya soñamos esa tarea yo se la entrego a la juventud juventud de oro generación de oro le corresponde a ustedes construir el nuevo sistema comunicacional de un nuevo tiempo de paz de una gran identidad venezolana de lo afirmativo de lo afirmativo venezolano le corresponde a ustedes integrando todas las generaciones como lo vienen integrando en este esfuerzo maravilloso que hoy ha demostrado ser el camino que nosotros debemos transitar a todos los periodistas de la patria en el inmenso debate que hay sobre la ética que no es nuevo con la revolución surgió un huracán comunicacional saben ustedes como se llamaba de verdad Hugo Chávez Frías el hombre que lo cambió todo en comunicación en estilo en ética en formato en modelo todo todo lo rehizo todo lo cambió es impresionante todo lo que hizo en tan poco tiempo aquí está Omar Cruz lo recuerdo por allá en el año 94 95 cuando el comandante estaba en el 92 93 en la cárcel de Illares con su capacidad para expresar la Venezuela de entonces de los 90 Chávez hizo Chávez hizo una revolución comunicacional en Venezuela y en el mundo todavía todavía esa ola transformadora se siente en muchos espacios del mundo por eso es que nos nombran tanto en una elección por aquí y una elección por allá y tiemblan y a todo el que quiere un cambio profundo para su país chavista le dice ¿verdad Pablo? y un y lo suben en las encuestas una revolución comunicacional y también se inició un debate tremendo sobre la ética y los códigos éticos del ejercicio del periodismo ese debate tiene mucha vigencia y nosotros debemos retomarlo con mucha fuerza cuando estaba hablando Walter habló de bueno de la vivencia de la guerra de Crimea y luego no quiso hablar de su propia vivencia como corresponsal de guerra siete guerras seis guerras ha cubierto siete con la nuestra pero esta no convencional esta es la primera no convencional que cubre corresponsales verdaderos corresponsales de guerra son algunos periodistas cuando se hacen ruedas de prensa por ejemplo la que hizo hoy el doctor Jorge Rodríguez verdaderos corresponsales de guerra lo que falta es que apareciera Ramos Alú a hacer las preguntas y yo pienso sigue vigente el debate sobre la ética del periodista y su apego a la verdad a los hechos a los procesos doctor Jorge Rodríguez estaba allí haciendo una exposición tremenda de gran impacto para los tiempos históricos que estamos viviendo denunciando un gigantesco fraude nunca visto en Venezuela de carácter electoral que tiene impactos de carácter jurídico político institucional colectivos individuales y cuando abre la posibilidad de hacer preguntas de cinco o seis preguntas el 90% son colocar sobre el escenario allí desconocer todo lo dicho colocar otros temas y sobre todo colocar las tesis de los actores más beligerantes más polarizantes más repudiantes de la política actual de la derecha venezolana colocarlos ahí no es un periodismo dialogante que conversa sobre los temas expuestos y es capaz de poner en cuestionamiento los números contundentes que allí se exponen sino es un periodismo que asume como corresponsal de guerra el papel de tirotear y destruir y posicionar su fuerza por encima de la verdad ese debate no podemos rehuirlo porque si aspiramos a que surja de todo este tiempo histórico de una Venezuela de paz con una cultura del diálogo con un nuevo esquema comunicacional con una identidad bonita de lo afirmativo venezolano reafirmado por todos y para todos tenemos que poner en el centro del debate el modelo periodístico de corresponsal de guerra que le imponen a los medios privados de comunicación a sus propios periodistas ponerlo en cuestionamiento debatirlo descarnarlo porque Venezuela no puede volver a transitar esos caminos que empezamos otra vez a transitar ya los vivimos en el 2001 2002 2003 y que promovieron la intolerancia el odio entre venezolanos la violencia entre venezolanos modelos comunicacionales que están utilizando en lo fundamental las televisoras privadas nacionales modelos de promoción de la intolerancia del odio dirigido dirigido y redirigido así que yo llamo a un debate para una superación a tiempo de esos modelos de corresponsalía de guerra que promueve la intolerancia y del odio y hacer un gran esfuerzo porque de Venezuela surja esta tremenda escuela bella escuela de periodismo de la verdad de periodismo dialogante de periodismo investigativo de periodismo que tenga raíz objetiva en la realidad y no en las posiciones tomadas para impulsar determinadas estrategias de fuerza son reflexiones que surgen de las palabras del discurso de nuestro compañero premio nacional de periodismo simón bolívar dos mil dieciséis bien merecido Walter y todos los premiados el día de hoy quiero agradecer también a milagros pérez presidenta de la fundación premio nacional de periodismo al jurado cristina gonzález comunicadora social a yamila bonilla también yamila que nos dio también una cátedra de literatura periodística hermosas palabras yamila y alberto cova a todos ustedes por el trabajo que han realizado en el jurado de este año creo que ha sido un trabajo extraordinario aquí se recoge la múltiple coloridad la múltiple estética y las múltiples vías de una comunicación social libre como merece a un país libre como es Venezuela un país que ha costado forjarse aquí hay una generación de comunicadores sociales que conoció nuestra patria los admiramos cuando éramos un poco más niños Walter Teresita Maniglia Walter Martínez Teresita Maniglia Juan Manuel La Guardia Fulchola imagínense ustedes decano del periodismo radial mañanero y humorístico muchas gracias Fulchola por todo lo que le has dado Venezuela que Dios te bendiga y multiplique toda tu tu creación y tu capacidad venezolana afirmativa venezolana igual María Teresa Gutiérrez aquí conocí yo siendo muy niño también a Pedro Elías Cruz Guevara a Eligio Rojas también a lo que estoy nombrando es de la generación primera y segunda y a todos ustedes vencedores vencedoras de la verdad de la ética de la creación felicidades por el premio nacional de periodismo se lo merecen sigan haciendo a Venezuela un país de libertades un país culto un país donde reine la verdad por encima de cualquier valor felicidades muchas gracias buenas noches a todos bien han sido entonces las palabras del presidente de la república Nicolás para homenajear a esos hombres y mujeres que dan día a día la batalla de las ideas como premio nacional de periodismo 2016 agradecemos su atención muchísimas gracias felicitades a todos y muy buenas noches bien han sido entonces las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros al término de este importante evento aquí en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores entrega de los premios nacionales de periodismo de nuestro país en total 17 premios entregados a la trayectoria a la investigación al periodismo científico radio prensa televisión y redes sociales es la información que nosotros tenemos hasta los momentos con ella retornamos a los estudios adelante agradecemos a nuestro compañero Jesús Manzanares y culmina la entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2016 el presidente Nicolás Maduro felicitó a los ganadores y destacó el avance de la comunicación en la revolución bolivariana y también exhortó a la juventud a crear un nuevo modelo comunicacional momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información no se aparte